¡No pido! ¡Labor! ¿Tú qué pasa? ¿Que no quieres conseguir el tesoro? ¿Que nos van a ver? ¡Pero que hay que escapar de ellos! ¡Shhh! Se ha escuchado un ruido ¡Déjalo! ¡Jámenos el viento! ¡Ajalo! ¡Es complejo con otro hotel! Hola, el Lima Project, toma culo, 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 culo. Corre, corre. Adiós. ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? El tesoro, el tesoro. ¿Qué tesoro? ¿A dónde vas, cajita? ¿Quieres una cajita? ¡Ven aquí! ¿A dónde vas, cajita? ¿Qué no? ¿Dónde vas? ¿Quieres que hay que escapar de ellos? ¿Qué pasa? ¿Que no quieres conseguir el tesoro? ¡Nos van a ver! ¿Pero que hay que escapar de ellos? ¡Shh! ¿Se ha escuchado un ruido? ¿Se ve algo? ¡He oído un ruido! ¿Qué ruido? ¿Pero cómo ibas a ir para allá? ¿Que para allá hacía ellos en otro sitio? ¡Vamos a ver! Estoy harta ya del gorrito este de bruja. ¡Cuidado! A ver... ¿Tú no has leído lo que ponía en esa nota? Ahora que vamos a ser millonarios. ¡Pero sabe que hay que escapar, que esté en un nuevo proyecto ahí! ¡Pero a ver una cosa! Entre escapar de Enigma... ¡Ay, pero si están aquí mis chicos! ¡Hostia! ¡Hola, hola chicos y chicas! Yo soy Saris y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Me he quitado el gorro de brujita porque estaba ya harta. Me tapaba la cabeza y lo he tirado ahí. Y lo he dejado ahí en la escalera. Me estoy quitando las trezas estas porque sí que me vienen harta a mí, ¿eh? ¡Sacuda! ¡Sacuda! ¡Saluda a los chicos, por favor! ¡Hola, hola chicas y chicos! Yo soy Laura. Y bienvenidos a un nuevo vídeo. También puedo sacudir el pelo igual, ¿eh? A ver, chicos. Por favor, escribid en los comentarios si pensáis que Laurita es una cagueta de manual de enciclopedia. No, chicos, no digáis eso. Decid sí o no. Tenéis que elegir. Estamos con Saris si hay que ir a por el tesoro a hacerse millonario o no. Estamos con Laura, somos unos caguetas y queremos irnos por las escaleras y huir. Chicas, somos personas seguras con cabeza. Tú sabes lo que te hace falta? Seguridad. Y eso solo se consigue con el gorrito de Brujinda. ¿Cómo? Nami. Ponte esto en la cabeza. ¿Qué pretendes que haga yo con esto? Uy, Laurita. Me acabo de acordar de una cosa. ¿De qué? Carlitos. ¿Sabes que tienes Carlitos? ¡Sí! ¿Lo conoces? ¡Sí! Es que le encanta que damos un montón de likes en los vídeos, ¿verdad? Es el chico que más likes ha dado en este mes. Y nos lo ha dicho YouTube. YouTube nos ha dicho Carlitos, el primo de Pablo, ha conseguido dar 150.000 likes en vídeo. Dios santo, pero eso es una verberidad, Carlos. Entonces queríamos felicitarle, mandarle un súper beso. Y además... Pues éreme, Carlitos. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes ahí? ¡No! Brujinda me ha dejado una nota con saludos en el bolsillo. No me lo creo, su nota esta de médico de cabecera que tiene. Chicos, no solo vamos a saludar a Super Carlitos, que le mandamos un beso, sino que también vamos a saludar a Fandebru de Paraguay. ¡Ay! ¿Qué más? También vamos a saludar a Lidia de Cardona, pero Andaluza. ¡Lidia! 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 Bueno, sí, ahora sí que sí. ¿Queréis ser millonarios? Porque nosotras sí queremos ser millonarias. No, el programa quiere ser millonarios, es un programa que está en la tele y no lo tienes que hacer tú. Laura, por favor, solo quiero explicarle a los chicos, chicos. A este lado de la puerta, en la zona peligrosa... ¡Ay! ¡Abre, ya pesaba! Es que hay una gente que no puedes ver, que no nos pueden ver a nosotros. Perdona, perdona, no a ti. Que no nos pueden ver a nosotros. Laura, cuidado, una cucaracha. Es que es una pesada. ¡Lidia! ¡Lidia! A ver, chicos, os cuento. En la nota que hemos encontrado escarbando en el piso con una herramienta muy, muy dura y fuerte, o sea, con una herramienta súper pesada, ponía que al final del pasillo... ¡Deja de mirar, que no hay nadie! Al final del pasillo infinito, que es este de aquí, ¿lo veis? Ese es el pasillo infinito, chicos. Mirad qué largo es. En la tercera puerta a la izquierda está el tesoro. Laura, no te enteras. No quieres ser millonaria. ¡Di! Pues, vamos a ver. Vamos a ver. Claro que quiero ser millonaria, niña. Pero es que ahora mismo hay que estar en esa puerta enigma project. ¿Y qué pasa? Que tengo que ir a que escuches sus voces esas de... 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 de ogros que tienen para que te des cuenta de que están ahí dentro. Bueno, pero el brujín de H4 los vamos a dejar ahí. Vamos nosotros a por el tesoro y ahora los rescatamos. Venga. Chicos, es justo allí la tercera puerta a la izquierda. Oye, ¿qué me has metido aquí? En el culo. Es el papel ese de brujinda. O sea, cámbelo ya pesada. Ay, qué pesada. ¿Tengo una hermana pesada? Sí. Rápido, Laura. La tercera puerta. Es la tercera puerta. Vamos a ver qué tercera puerta ni tercera puerta. Es que es la tercera. Uy. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué suerte? ¿Qué suerte? Tú lo he dicho o no te lo he dicho. Ay, no. Mira. ¿Qué hacemos? nos van a entrar y me han pillado H4 y abrujinda y aquí ¿cómo? ¿que Kyle está ahí dentro? que no, a mi play, a mi play ahora que hacemos, tenemos que ser millonarios, pasamos de ellos y nos vamos a por los tesoros te van a ver, quieta ahí que te van a ver lo que hacen es que se están liando ahí cuidado mira lo que les voy a hacer no ¿qué? ¿qué? ¿será ello? ¿qué es esas cosas que te van a ver? ¿será? ¿quién a mí? ¿qué pasa? ¿has echado algo? he oído algo mira, mira, escóndate escóndate la puerta esta la puerta esa está rota se hable con el viento aquí hay cambio ¿que está? ¿qué está? ¿qué está? ves, quedo un solo déjalo, salte con el viento, vamos, vamos tenemos que ir a por la parte de él vamos, vamos vamos socorro 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 Venga aquí. ¿Estás bien? ¿Por qué haces esas cosas? Porque me gusta, soy muy traviesa. ¿Qué pasa si me pillan a mí? Perdón, perdón. ¿Qué hacemos? ¿Van a pillar a Chacotri y a Brujita? No, ellas se esconden bien. ¿Qué hacemos? ¡Ay, Dios! Nos van a pillar a todos. A ver, vamos a tocar el tímido. Nos vamos conmigo. Pero bueno, se acaban de entrar. ¿Toco o no toco? Que lo digan los chicos en los comentarios. ¡Dios, Dios mío, chicos! ¡No toques más! ¡Se nos va a dar de un idiota! Por favor, Lurito, por favor, la última. Chicos, por favor, la última es para que no nos pille nadie. Que ahora mismo estoy que me va a dar algo. Una, dos y tres. ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué le has tocado tú con el pie? No, no le haces al tímido, espera. Sarai, por favor, te lo pido. Estoy ahora mismo a un ataque de algo entre el dolor de la operación y el miedo que tengo. Así que no toques más al tímido. ¡Puedo tocarlo! ¿Qué, no? ¡Ya! ¡Intense! ¿Pero quién es como el على? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué le has tocado? ¡Están les ganando mucho a la cuenta! ¿Parecí esta? Oseta, tímido, tímido. Ah, tasa, y nadie. ¡Oh! ¡Jerabendría ha bajado! vamos a hacer la última vale es como es que si no van a pillar abrujido ya llegó a escúchame escúchame hazme caso tú te pones aquí a este lado de la puerta encima de la escalera y yo voy a tocar el timbre y voy a bajar por la escalera y tú te quedas arriba y así conseguimos es un plan de ataque yo pero y qué vas a hacer llevarlos a val y llevarlos para abajo para que brujina y h4 pueden servir que hay libre y tú quédate aquí que has dicho que él ha dicho que el chico se escribe en comentarios si es que ha dicho que hay porque éste la zona a ver la hora me has oído tú grabarlo todo y yo te subes la escalera para arriba y yo bajo para abajo con los malos con los de la casa de papel o enigma proyecto como se llame beca y que es mío que todo salga bien pero a la 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 No, 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 no. No, 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 no.